Nace de los presupuestos participativos de 2019, en las mesas de codiseño que se hicieron en la propuesta de murales para la ciudad, en la zona 1. Y estos son los dos, tanto este del jardín como el del barrio del castillo, son los dos últimos murales de toda la propuesta. Sí, gracias a los presupuestos participativos, gracias al consenso de toda la zona 1, que nos pusimos de acuerdo en que estos murales se hicieran. Y casi todos han sido muy acordes y muy elegidos por los propios vecinos. Y gracias a la participación ciudadana, a las mesas de codiseño y a todos los vecinos que votaron esta propuesta. En el marco estamos todavía esperando, estamos esperando que se han aprobado. Se han hecho algunas, muchas casi todas, pero en varios centros, aparte del mural, estamos esperando que ya... ...los de los maceteros, los de las jardineras, que supongo que este año estarán puestas. Pues, bueno, como hemos comentado, básicamente lo que hice fue plasmar un poquito la idea y el consenso que tenían todos los vecinos del barrio, acorde a un poco el soporte tan peculiar y tan original que es, y eso básicamente fue un poco hacer un boceto en función a los gustos que ellos querían, que querían motivos vegetales, que diera un poquito de color y de alegría al espacio. Y, claro, lo que hemos intentado hacer es una simulación de una cascada que va cayendo por debajo de las escaleras, y que encima de ella, pues hay una frondosidad de bosque y demás. Y, bueno, la verdad que es un soporte muy original y es bastante creativo. Y, nada, así que, pues... ¿Más complicado, al no ser una ciudadana? Sí, bastante más complicado, porque al final tienes que estar ahí un poquillo con el cuello así para arriba y cayéndote la pintura en los ojos, pero bueno, pero... Sí, poco a poco se van cerrando proyectos. Comenzamos con los murales de Santa Bárbara, los murales del barrio de Fátima, es un tarrita, es decir, realmente ya cerramos una etapa, ¿no? Es importante que al final se plasme y se desarrolle lo antes posible todo aquello que ha sido votado por los vecinos. Al final, el vecino cuando vaya a votar tiene que ver que lo que votó el año anterior, si no está hecho, está en contratación o está comenzando a hacerse, ¿no? Yo creo que eso es algo importante y al final lo que refleja es que la transformación de Molina no solo es con los numerosos edificios o actuaciones que se están realizando, sino que también la transformación de Molina está relacionada con embellecer la ciudad. Y en ese aspecto yo creo que los seis murales que se han realizado van a repetir a hacer más bella Molina de Segura y hay que seguir con estos murales que, con los que se ha votado este año, yo creo que vamos a seguir mejorando varias zonas de la ciudad.